Música 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 No me amanece como pila, con chocón, va queriendo todo el mundo, con chocón. Quiero que al bote y amanecen polo y se encocó. Loco, de ahí quedamos un cabajón. Que yo ando con mi coco, con un tolón. Si te pillas de seguro, te falta un melón. Tu marrón que te conozco, no es un llorón. Y este loco que te tiene en el colón. Que yo ando con mi coco, con un tolón. Si te pillas de seguro, te falta un melón. Tu marrón que te conozco, no es un llorón. Y este loco que te tiene en el colón. Tu marrón va a parar, no hacen nada. Al abrir la verdad, no hacen nada. Por el suelo va a correr la sangre. Y el que fantame, se muere. Tu marrón va a parar. No hacen nada. Y el que fantame, se muere. Y el que hizo los tuyos. No hacen nada. Y el que pillemos, pero se muere. Muchos rockans se pasan hablando de mí. Sabiendo que soy culito, ustedes son semi-jamis. Me tienen los granos. Soy notorio como Gami. Usted es payaso como Remi. Se dijeron en esta orilla, país. Se nos llevó el tsunami. Los otros son a tu beni. Te va a pasar como a Mami. Y un beso en mi gente de mi socio. Usted no vale un plenis. Papi, cuando te pillemos, no vengas. coworkers, ay, amigo ama a Mami. Que yo no tengo un poco mas. No tengo un BBC o long. Si te pillas de seguro, te parto el melón. Un marrón que te conozco, me Welcome your role. No hace nada, a la hora de la verdad no hace nada Por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere No hace nada, y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos, no hace nada, y el que pillemos prestado Cierra el pico chiquitito, ya no somos 70 ahora somos 100 y pico Muchos bla 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 y no cierran el pico Me voy de frente y todito lloran como pico Yo sigo probando que se tiene papas en teñico Yo sigo con botas Yo sigo matando de este bico Si veinte martirás que veinte le parquen los picos Entonces le pregunto, no se me hace Puerto Rico Como papalán no hace nada, a la hora de la verdad no hace nada Por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere Como papalán no hace nada, y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos, no hace nada, y el que pillemos prestado Se muere Oye, tú sabes quién es El cubro Héctor Suárez Y.O.M.O. Y.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M Que estamos abusando Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Plácata, 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 plácata El hijo de mi le perre El anormal es que anda con el espíritu Y no hagas que me perre Plácata, 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 pa' que lo entierre No te pongo en la seda, va a pasar la electrónica Ustedes son de treinta y las perras van a la casa Y ponerte pa' mí y no te vuelvas loco Plácata, plácata, prometemos la cicla De vuelta acá, la pesadilla de toco la estaca Y rompe al bote y te va a pesar la vida mentirao Y ninguno contra ataca Plácata, plácata, plácata Me cogieron miedo a la casa Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Plácata, 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 plácata Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Plácata, 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 plácata Uy, le cogieron miedo a tu pico Si yo tengo mi marco es de frente Y me maman el pejuzco Plácata, 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 pero dejo al mameluzco Están pa' dos, como papi, yo no corro con fenga Puya pa' acá y te partimos la cano Con la oreja y no estamos a reír la mueca Plácata, plácata, plácata Los rompe discoteca Cuadremos los paquetes Ya nos damos consejera, damos consejera Que yo estoy ready pa' ti Pa' ti Pa' tus arcas, güey Plácata, plácata, plácata Me llenamos de bosquete Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Páez pa' acá Alza las manos si él no tiene miedo Plácata, 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 plácata Páez pa' acá Si quieres la guerra pues por Páez pa' acá Que yo estoy ready pa' ti Páez pa' acá Alza las manos si él no tiene miedo Plácata, plácata, plácata Páez pa' acá Héctor del Mare Rivo Tuca Uyvi Monserrate Esto es Demós Cuarte Oíste Esto es sencillo En esta no voy a hablar Bajen pa' acá Ustedes saben Dónde es que yo estoy Lo que pasa es que no tienen Bastante corazón Pa' llegar Ahora Tú mismo Baja pa' acá A veces vuelven que si yo Tal vez el miedo los envierra Quizás no hay nadie aquí en la tierra Que lo haga como yo A veces vuelven que si yo Tal vez el miedo los envierra Quizás no hay nadie aquí en la tierra Que lo haga como yo Voy en busca del mí Tú eres el lector Tú eres el lector Tú eres el lector Tú no metes, cabra, tú eres loco, cabrón. Y en la casa guapo, hey yo, me explotan, pasan por el cabrón. Que nos bloquea como champo, me eres güey. Puedes un boquetrafo. Me va a meter los reyes, va a beberse del guarantón. Y esto te canto, y esto te lo coberta, mato, mato. Me has tirado un chorro, pero a gato, gato. Y en la guerra, cuando se pararon, fueron un bloco de fuego. Y tú no metes, cabra, tú eres loco, cabrón. Tú no metes, cabra, tú eres loco. Tú no metes, cabra, tú eres loco, cabrón. Vamos a matar yo, cabrón, vamos a matarnos. Tú no metes, cabra, tú eres loco, papá. Watson. Tú no metes, cabra, tú eres loco, cabrón. Tú no metes, cabra, tú eres loco, cabrón. Vamos a matar yo, cabrón, vamos a matar yo. Yo soy tu papá, dale suave con tu boca guapa. Tú eres lechón, no también yo sigo en tu roca en Nueva York. Tú eres mi copia, papi, tú eres una chava. Yo no llore, que pautas en el otro yo una. Vete que tengo la lixiosa. Yo era yo ser del líder. Yo era mi favorita. Te acuerdas que eras mi chillider. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Tu eres loco, tu eres fake guy Tu no me esta cabra, tu eres loco Tu vamo a matar tu cabra 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 El tálcaro Como el padre Ronto aquí Oye Saben que yo se ve que Tengo con las reglas de nuevo Tu papá Acuérdate Que si no fueras 50 Si yo no fueras 23 Que Dios necia Jajajajaj Vamo a matarnos Vamo a matarnos Lo único que ahora tu estas En el otro lado de la cancha Jajajajajaj Remember me Tu papá Oíste Tu papá Nos vi Riffo Nosotros Nos vimos crecer Jajajajajaj Yo fui el que te enseñe A hacer esta pendeja Yo estoy aquí No rompe por teléfonos No rompe por teléfonos Juegale Tu sabes mi dirección M... 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 Mataron a Héctor Esto Se mataron Donde la abursela Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blam, 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 yo le doy Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy Blan, 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 blan. Llego el patrote, pa' colmar tremendo de pelote. Un pie al bote, van a terminar usando cote. Brote, ahora le pongo el ángel en el bigote. Relax, le estás meando fuera el bote. Uh, ahora me ronca de malo peyote. Y sé, tú eres tremendo soplas bote. Pirate, que de balas tengo un lote. Sancho, panza, tu jefe sigue siendo don Quirote. ¿Qué ni se te ocurra? Tú vas picando con la burra. Loco por darte una zurra. Como susurra. Y te voy a sacar la churra. Jajajajaja Árbol de guerra y de funeral. Conta aunque a mí se me acerque al final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Árbol de guerra y de funeral. Conta aunque a mí se me acerque al final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. ¿Cuál es tu gana la de chicola? Papi, tú eres un terrícola. No te viva la película. No te falto la clavícula. Papi está charreando. Vuelve y paga la matrícula. Papi está charreando. Vuelve y paga la matrícula. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. No te hagas el buen. Llegó papá, tú sabes el viejo. Porque tú roncas. Si tú has visto como lo teo. Como aconsejo. Mejor te haces que no valen los collares. Ni las patas de correo. Yo soy el lobo. Y ando en busca de lo vejo. Y ando en busca de lo vejo. Y ando en busca de lo vejo. Y caos como te despegueo. Y no viste ni el reflejo. Móntate cabrero a paleo. Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto. A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto. A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos. A los que se dejaron ver. Y a los que faltan por mirarse. Aquí van 18 temas. Pa' que me quieran más. O me odien más. Oye. Y a los míos. Tranquilo. Que sigo vivo. Son rumores. Son rumores. De Backport. Mandoquín. A veces. Es difícil de entender. Como personas que pensan lo peor. Tienen que soportar. Que te suceda lo mejor. Jajajajajajaja. Muchachos. No miras que a la altura es mi fuerza, aquí están mis anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. No rompa las rulas, o voy a meterle con el puller. ¿A qué estás rompiendo? Pa' tu eule, no te matribule. Pa' después llamarla a los azules. ¿Quién va a pasar de moda? Borra caras con los pulles. ¡Ey, burrón! Yo te conozco por la letra, o te aquieta. O te va acercando la vereda. Por la broma, dale, juégate tú la maroma. Que somos gladiadores como en Roma. Y gritan socorre, comiendo catiros los forres. Que no hay dos patas, como lo hacen los de torres. Mata lechones que no arroquen de sicario. Eso es, cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos sanguinales. Eso es, cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no arroquen de sicario. Eso es, cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos sanguinales. Eso es, cosa nuestra de barrio. Viste, broqui, que yo pego más que el roqui. Tú te estás buscando soplamokis. Tú sí tienes loqui. Que no te doy 30 con la oqui, vos qué burra. Tú eres tremendo guasico. Viste, palcovilla, que en la obera hasta que estilla. Cucharilla, y ahora están haciendo cucharilla. Y de que mamula lo maquilla. Yo no hablo con los cramas, papi, yo hablo con los cabecillas. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. Mata lechones que no arroquen de sicario. Eso es, cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo. Andamos todos los sanguinarios. Eso es, cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no arroquen de sicario. Eso es, cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo. Andamos todos los sanguinarios. Eso es, cosa nuestra de barrio. Viste, bocillo, que remato con medio bocillo. No esté en el calibre ni corillo. Bótenlo, o el pillo, que no se guíñe con dos pillos. Que todo lo que lo han hecho, han caído los calzoncillos. Viste, bello, que los que arroquen yo en los mellos. Ponga negra, baja los camellos. Baten los trojos, que les metí con el modrojo. Porque están tirando a todos estos bobos. Y se me amodinan. Hoy los anormales no es cativa. Van pa'l barrio. Ustedes no son niños. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. Héctor el Bombino. En los anormales. Una vez más, separando a los niños de los hombres. Nessie. Naldo. Gocho. No es lo mismo llamarnos, que vernos venir. De mí, para mi cuerpo rico. Oye, esto no es pa' nadie. Esto es para uso personal. Miren, muchachos, que yo no soy rencoroso. Y si no fuera fino, no tuviera tanto combo. Trump, pero rico. El bambino. El de la presión. Sigue en mí. Venga todos contra mí. Vamos ya. Yo contra todos. Vamos ya. Aquí no hay miedo. Vamos ya. Dale, traía tu combo. Vamos ya. Venga todos contra mí. Vamos ya. Yo contra todos. Vamos ya. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Vamos ya. Dale, traía tu combo. Vamos ya. Pa' la bajeta que de cacería estoy a dieta meta. Meta, métame la mano en la bragueta. Quieto pa' la cara quemando piscina. A la maleta, esta noche va pa' la punta. Pa' largo, demostrando lo que calco, salgo, más privado que el agua es falco, par del largo, me dicen que le eche algo, vale lo amargo, que le duele que yo soy el palio, salgo, dale bubu, déjalo le calco, vivo en la pol, estoy tirando pa' que me hagan calco, papi te está buscando en los pocos, súbate que aquí vales más loco. Venga todos contra mí, yo contra todos, aquí no hay miedo, vamos allá, cada vez para allá es un bombo, vamos allá, venga todos contra mí, vamos allá, yo contra todos, aquí no hay miedo, vamos allá, cada vez para allá es un bombo, vamos allá. Yo ando con veintinueve y una arriba, así que hasta el saliva le trapo chiva, son paro para el pola y el pola esquiva, en esta guerra pola no hay quien sobreviva. Si se pone mono, yo mismo no te sono, yo a mí yo no razono, los peñinos te devono, yo quiero el trono en un periodo de color y le voy a dar 360 y cuarenta de oro. Téftalo, Leste, yo les voy a dar 360 y cuarenta de oro. Venga todos contra mí, yo contra todos, aquí no hay miedo, acá no hay miedo, la vez para allá es un bombo. Venga todos contra mí, yo contra todos, aquí no hay miedo, Dale, vayas un bombo Héctor, el padre Your style music ¿Oíste? Esta es Mi familia Mi familia Esto se lo vamos a dedicar A toda esa gente que nos admira Pero con odio Y nos saludan con hipocresía Gold Star, la familia La money machine Sangre nueva music Yo, Mo, Ariel, Castiel Manga, Gold Star Mamily, Víctor, el nazi La gente maestra ¿Oíste? La gente maestra Nelly Nelly Somos mucho con demasiado Somos mucho con demasiado Por eso es que nos tienen envidia Nelly Se quiera y se sortea En mi familia Las reglas son las reglas Y el que la rompa La ganada por su cuerpo L-O-T-J-Y El nazi La familia Miren si Que yo soy rey Oye, dicen por ahí Que el que siembra maíz Cosecha mazolka Oíste Envidia 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 Yo soy el maleante El que todos me persigue Muchos quieren traerme fuerte Por los que sobreviven Si me quieren muerto Ven aquí Busca mi cuerpo Solo tienen un intento Para llegar a quien quiero Voy subiendo Y ellos van bajando Voy subiendo Y ellos van bajando Ustedes no son peca No me tengas amenazando Estamos cazando Un pelo mío, mío Como los graciares Yo soy frío, tío Ten cuidado caballo Quinto tiempo de carilillo Bellinita Busca otra Curri Vámonos un frío Dile al macho Que cuido a mí Que no se ponga Ogelillo Que lo rompe discoteca Anda bien aborrecido Empamiento Paco mío Que te la pece El de tío Controfanto Evita el frío Entra con piquetí No sale De calcería Oye, tío Dice Ya estás vestido Sale con sedento Con el melón partido Voy subiendo Y ellos van bajando Voy subiendo Y ellos van bajando Ustedes no son peca No me tengas amenazando Estamos cazando Para los que rompan Y los que están Nos están cambiando No te preocupes Que te mueven bajando Con la gata que pichaban Que alas no me están llamando No te preocupes Que te mueven bajando A todos los cuerpos Que les están vendiendo Andando No te preocupes Que los juegamos bajando Para los que están de cacería Y por mí yo estoy Me buleando No te preocupes Que los juegamos bajando A los que cae en la oída Y se los fueron probando No te preocupes Que los juegamos bajando Y los que me saluda Y la banda me están tirando No te preocupes Que los juegamos bajando A todos los cuerpos Que la puede estar mojando No te preocupes Que los juegamos bajando No te preocupes Que ni se corren Cuando estábamos cantando No te preocupes Que los juegamos bajando No te preocupes Que los juegamos bajando A todos los que están de llora Somos la familia La enferma es la fe ahora Se me hace carencia Se me hace en los dientes Significa que ahora La pobreza y el caliente Se asiente Llego a este mal lugar Y se viene Vamos a darle Cuervos de la noche Que los juegamos bajando No me estén amenazando Que los juegamos bajando Para los que rompan Y los que se nos van cambiando No te preocupes Que los juegamos bajando A las gatas que pichaban Y a las dos me están llamando No te preocupes Que los juegamos bajando A todos los cuernos Que les supe de mandando No te preocupes Que los juegamos bajando Para los que canten cacería Y por mi canto Les burleando No te preocupes Que los juegamos bajando A las gatas que le di la oída Y se los fueron por robando No te preocupes Que los juegamos bajando Pueden que me saludan Y su palda me están tirando No te preocupes Que los juegamos bajando A todos los cuernos Que la fue de panqueteando No te preocupes Que los juegamos bajando Y hasta aquí Que ni se corró Cuando estábamos cantando No se preocupe que es lo que cogemos bajando Neti, la mente maestra ¡Nas dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!